Y ya que estamos hablando de Francia, las ofrendas y los dioses del Templo Mayor llegarán a París en una exposición inédita. Vámonos con la nota de nuestro compañero en ese país, Miguel Martínez. El Museo Parisino Quebronli ya empezó a recibir las más de 500 piezas mexicas que serán expuestas durante cinco meses en la capital francesa bajo el nombre Mexica, Dones y Dioses en el Templo Mayor. Pudimos asistir a la delicada instalación de cada una de las piezas que serán expuestas algunas de ellas pesan más de 500 kilos. En este momento estamos colocando la lápida conmemorativa de la inauguración del Templo Mayor que es un relieve de 1487 de la civilización mexica y que pertenece a las colecciones del Museo Nacional de Antropología. Es un bloque sumamente pesado, es una piedra muy densa y representa precisamente el autosacrificio de dos reyes que fueron hermanos. Las piezas arqueológicas vienen del Museo del Templo Mayor, del Museo Nacional de Antropología, así como del Museo de Antropología e Historia del Estado de México. Al llegar al Museo Parisino, las piezas reciben una inspección minuciosa por los restauradores mexicanos. Bueno, lo que hemos traído en esta ocasión son materiales que si bien se conocen en México, poco han viajado en el mundo y muchas piezas las acabamos de encontrar en nuestras excavaciones hace apenas unos cuantos meses. ¿Cuál es la idea? Mostrar un poco la devoción de los mexicas hacia sus divinidades y cómo lo hacemos mostrando las ofrendas que ellos hace más de 500 años enterraron al pie del Templo Mayor. No solo las piezas pesadas, también los esqueletos o este cráneo, que es revisado minuciosamente antes de ser expuesto al público en los próximos días. Es un trabajo de colaboración entre Francia y México que exige mucha coordinación. Traemos documentos en donde viene ya el estado de conservación y el museo que recibe la pieza nos firma de que está de acuerdo que en esas condiciones la recibe y en esas condiciones la regresa. Acabamos de abrir esta pieza que es una escultura mexica del Museo del Templo Mayor y lo que hicimos fue checar el reporte de condición, revisar que está estable tal y como salió de México y estoy esperando que vengan el equipo de manejo de piezas pesadas para llevarlo a su lugar en la sala. Seguiremos de cerca el montaje y en los próximos días podremos ver la exposición que abrirá al público. Así es como se desarrolla el montaje de la exposición de los mexicas en el Museo del Quebranli. Desde París se informó para Canal 14 Miguel Martínez.